Cualquier sociedad que aspire al progreso debe cuidar su sistema educativo. Por eso, el Gobierno de la Región de Murcia ha puesto en marcha un plan integral que favorezca el respeto, la tolerancia y las relaciones sociales en las aulas. Un plan centrado en la sensibilización, en la prevención y en la acción rápida, que vele por la adecuada convivencia y que sume a profesores, centros, alumnos, comunidad educativa y sociedad en general. Porque todos somos parte de la solución. Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar 2017-2020 Gobierno Regional